Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Que bien, te ves tu mirada en un mundo La masa está caliente Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atrevi Sé que conmigo no pueden verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo atrás Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo 15 segundos Lo que fuera por verte de nuevo 잡ando, firma, 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 firma Mi�박 Lo que fuera por verte de nuevo pero detrás Trabajo Gracias.